No estoy en modo experto, estoy en modo dame paciencia Para soportar sus modos, ataques y diligencia El calibre de sus barras y lo caro de sus prendas No define lo que son, mucho menos lo que piensan Mi hemisferio derecho se inspira y toma una idea Pasándoselo al izquierdo y que esté aviente con más fuerza Mi verso deja marca para transmitir su esencia Y el punto está comprobado, no necesito violencia Sprinto a lo que quiero, apuntando hacia mi meta A la mierda si me quiere, necesito mi libreta Aprendí a tomar su odio para convertirlo en letras Porque de dos de cal, vienen tres de arena Como mi gen de diógenes, la escuela de los cínicos Haciendo vibrar las tablas con movimientos sísmicos Está hablando mi ego, dando su mejor faceta Haciendo que mi rival, dude de su existencia Es el Goner, tártaro, codeína, smile Canabo en los controles Yeah